Pero por supuesto el Betamax SL5400 graba también programas de televisión. Cuando deseen grabar un programa de televisión, pongan en primer lugar una cinta videocassette Sony sin grabar. Luego seleccionen los modos Beta 2 o Beta 3. En el modo Beta 2 podrán grabar durante 3 horas y con el modo Beta 3 4 horas y media. Enseguida seleccionen el canal del que quieran grabar y presionen el botón de grabación. Aunque se ausenten de casa, no se perderán el programa que deseen ver. Bueno, se cumplen 30 años en la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en la cual se resolvió el caso Sony Betamax, que fue justamente el que permitió que esta tecnología se siga comercializando y sentó un presidente muy importante en el campo de los derechos de autor sobre cuál es la responsabilidad que tiene un productor de tecnología, en este caso Sony, sobre un producto que permite hacer copias. Entonces, ¿cómo funcionaba esta tecnología? Lo que te permitía es algo que de repente ahora, para quienes ven este... Suena súper básico. Suena súper básico para tus video... Logovidentes. Pero en ese momento era nuevo y era como que la cosa. Era la tecnología, ¿no? Lo que es la que permite justamente grabar programas de televisión, cualquier tipo de contenido, y luego poder reproducirlo después, ¿no? Algo así como la tecnología que estás utilizando en este momento para hacer esta nota, en ese momento era revolucionaria, ¿no? De hecho, había tecnologías anteriores como la fotocopiadora, que también generaron ciertas preocupaciones por parte de los titulares de derechos de autor, pero esta fue una de las más disruptivas en su momento, ¿no? Cuando alguien ayer escuchaba justo una entrevista donde Paul Martán hablaba del Betamax y en la entrevista a Matías Vivio decía, claro, ese aparato en el que uno hacía clac, 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 que sonaba así porque eran unos botones bien grandes, ¿no? Pero lo que permitía básicamente era grabar, y eran unos cassettes grandes, el tamaño de una tablet quizás, ¿no? Y de una de las tablets más chicas, y que permitía justamente grabar información, documentales, televisión, programas de televisión, películas. ¿Y qué ocurrió? Bueno, en el año 1975, en Estados Unidos se empiezan a comercializarse estos productos, y es recién en el año 76 donde un grupo de miembros de la industria encabezados por Universal, Disney también se sumó luego, deciden que esta tecnología va a afectar su modelo de negocio, porque bueno, ahora todos van a poder copiar y grabar en sus casas estos programas de televisión, y ya nadie nos va a poner publicidad, ya nadie nos va a ver. Entonces hay que hacer algo, ¿no? Y se inicia este caso, que llega hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, y que termina con esta decisión el 17 de enero de 1984, o sea, hace casi 30, hace poquito se han cumplido 30 años de esta decisión importante, ¿no? Ese hay que hacer algo era, hay que retirar ese producto del mercado. Sí, o sea, en buena cuenta ese era el objetivo, ¿no? Porque justamente lo que esto, según la industria, generaba era una afectación a sus derechos de autor, y ya esto iba a matar a la industria de contenidos, e incluso hay datos anecdóticos que tienen que ver con cómo se decide esto, y es que Jack Valenti, que en ese momento era el representante de la industria cinematográfica, cuando va al Congreso a declarar, él dice que esta tecnología es al productor de videos norteamericano, estadounidense, como el estrangulador de Boston a la mujer americana sola en su casa, ¿no? Porque lo que va a hacer esto es amenazar y matar la propiedad intelectual más preciada de los estadounidenses, ¿no? Entonces, estos eran algunos de los argumentos que se vertían muy apasionados en su momento, pero lo cierto es que finalmente la Corte Suprema de los Estados Unidos decide que, que luego de analizarlo por varios años, porque el tema, como te digo, dura varios años, no fue una decisión difícil, y hay un paper que estuve revisando justo hace poco sobre la profesora Jessica Lisman, donde ella hace un recuento de cuáles eran los, de cómo van variando las decisiones de los jueces, en los borradores de sentencia que generan, ¿no? En la cual tuvo que sopesar si se protegía o a los titulares de derechos de autor, o si se promovía la innovación tecnológica de alguna manera, evitando que Sony, que fue el creador de la tecnología, caiga en una responsabilidad solidaria por haber creado un producto que permitía la copia, ¿no? Porque este concepto de la responsabilidad solidaria, que también lo tenemos en la ley peruana, lo que establece es que no solamente es culpable o responsable quien directamente infringe el derecho de autor o copia, sino también quien facilita, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos en un caso de polvos rosados, por ejemplo, no solamente sería el pirata que vende, sino además quien facilita, de repente el dueño local que le da todas las facilidades para que él lleve a cabo esta acción, ¿no? Entonces, un poco esa analogía es la que se utiliza en este caso. Y además, lo curioso es que uno va viendo cómo, mientras iba avanzando el proceso judicial, cada vez eran más las personas que habían comprado esta tecnología. Y hay un punto en el que, en este paper de Littman, lo que se comenta es que ya cuando el caso llega a la Corte Suprema de los Estados Unidos, o sea, habían 5 millones de usuarios que tenían esta tecnología, y la seguida en Mozambique cada vez se masificaba, iba en aumento, ¿no? Entonces, finalmente lo que decide la Corte Suprema es que esto constituye lo que se llama en Estados Unidos, en el copyright de Estados Unidos, el fair use, ¿no? Un uso razonable, que la tecnología lo que permite es un uso razonable y no necesariamente está destinado a afectar los derechos de autor, ¿no? Y un punto clave es el tema de lo que se llama time shifting, o sea, es decir, el aprovechamiento del tiempo. El hecho es que tú puedas grabar tu película, dejarla grabando y luego regresar a tu casa y verla, ¿no? Que ese era un uso totalmente razonable, no iba contra, generar ningún perjuicio hacia los derechos. Y es algo que las principales cadenas de cable, no sé, promocionan, ahora no, grabé su programa. O sea, ese es uno de los jales de, más allá del contenido que te brindan es, vas a poderte grabar y regresar y... Exacto, y que esto fue una de las primeras, en la publicidad de Betamax, cuando recién sale la tecnología, se vendía esta como una de las ventajas, ¿no? E incluso otra de las cosas que también generó esta tecnología fue que es el negocio de venta de videos, de alquiler de videos, por ejemplo. Claro. Que ahora ya se ha mutado, ya Robbastro desapareció, y ahora tenemos a Netflix, por ejemplo. Claro. Pero no fue como en el momento la industria dijo que estudiaba, pues, a matar al contenido. Constantemente la industria ha dicho eso, bueno, con Betamax esta vez, de repente con la piratería en VHS, con la piratería en DVD, con las descargas ilegales, pero a la industria cinematográfica le va muy bien, y va más gente al cine que nunca, o estoy equivocado. O sea, la gente nunca dejó de ir al cine por preferir verla en pirata. O sea, la gente consume, baja, descarga, pero siempre va al cine. Sí, es interesante este tema, porque justamente cuando se evalúa esto en el caso, lo que finalmente dicen los supremos, los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos, es, acá tenemos que balancear entre una protección total a los derechos de autor y al productor, o en una decisión que puede terminar afectando la innovación tecnológica, ¿no? Y es tan importante esta decisión que cuando luego aparece Napster, la defensa de Napster se basa en el precedente Sony de Betamax, y dice que, ok, que esa tecnología, así como lo declaró la Corte Suprema de Estados Unidos, permitía, Betamax permitía una serie de usos razonables, sin embargo, el precedente no es, en ese momento no lo aplican de la misma manera en el caso de Napster, los tribunales se consideran que Napster sí tenían una serie de usos, en su mayoría, destinados a fines ilegales, ¿no? Y ese mismo precedente se utilizó también en la defensa del caso Groxter, que fue otro sistema de peer-to-peer, ¿no? Así que, que es, para ahí está la importancia justamente de este, de este precedente, porque ha servido de referente para muchos casos en Estados Unidos de copyright, y plantea esta tensión que siempre existe entre el derecho de la tecnología, ¿no? De hecho, este año se va a ver un caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos sobre un producto que se llama Aéreo, que es una especie de tecnología que lo que permite es obtener o grabar imágenes y retransmite las traves de Internet, contenidos y retransmite las traves de Internet. De repente el mismo presente se aplicará en el caso de las impresoras 3D, ¿no? Porque son tecnologías que lo que hacen es facilitan una serie de actos que al momento están prohibidos por la legislación de derechos votos, ¿no? Entonces, ahí hay una tensión muy interesante en la cual nuevamente vamos a ver seguro aparecer este análisis que se ha visto en el caso de Sonido de Tamax, que ya tiene 30 años, ¿no? Ahí es donde se ve justamente que sigue estando muy vigente. Y para finalizar, Napser con sus aciertos y errores sentó las bases para la manera como consumimos música ahora, ¿no? De modo comprado, legal o gratuito. No sé, en Spotify, streaming gratuito. Totalmente. O sea, y en ese momento fue como que no, esto va a matar a la industria. La gente no puede bajar canciones, comprar el disco. Exacto. iTunes es el ejemplo más claro de eso. Es, es, o sea, ¿no? 15 años después, bueno, hace ya 5 años, ¿no? Vivimos esa manera de consumir música. Exacto. Y todo pasó por Napser, que terminó con Lars Ulrich, baterista metálica, en el Congreso de Estados Unidos, denunciando a Napser, ¿no? Exactamente. O sea, al final es como un ciclo que se repite, pero lo importante justamente es acá se equilibrar, ¿no? Porque, efectivamente, como bien comentas, Napser sentó las bases de lo que luego fue iTunes, ¿no? O sea, iTunes es uno de los servicios de venta de música más importantes del mundo, y que te permite justamente consumir canción por canción, no tener que comprar el paquete completo, ¿no? Y bueno, luego aparecieron nuevos mecanismos, otros a través de streaming, otros a través de Spotify. La industria tiene terror a las nuevas tecnologías, ¿no? Es un poco miedo al cambio, ¿no? A lo nuevo que puede atraer y que puede afectar el modelo de negocio, ¿no? Pero... Porque se da caso por caso, casi, ¿no? O sea, sale algo nuevo y ¡oh, no! Es histórico este tema, o sea, va evolucionando y mientras van apareciendo nuevas tecnologías empiezan a haber nuevos... Las impresoras 3D van a ser, creo, que el gran tema de los años que vienen. ¿Puedes contar muy brevemente, ya cuando salga eso lo hacemos, por qué sería problema el impresor 3D? Porque puede traer muchos cuestionamientos, primero por el tema de derechos de autor, ¿no? O sea, yo genero una serie, por ejemplo, un personaje, un muñeco está protegido por derechos de autor. Con las tecnologías, con la impresora 3D, yo lo que voy a poder hacer es obtener, hacer un diseño de este mismo personaje y poder imprimir miles en mi casa, ¿no? Entonces, eso es una infracción al derecho de reproducción. Que, si lo quieres ver en un ejemplo más analógico, digamos, es cuando los que importan, por ejemplo, Spiderman o personajes protegidos piratas y los venden por la ciudad, ¿no? Ahora eso lo vas a poder hacer desde tu casa con una impresora 3D. Entonces, ahí viene un problema, ¿no? Por ejemplo, si es que hay diseños que están protegidos a través de marcas tridimensionales, entonces, también tienes un problema ahí. O si es un producto patentado, el que tú lo puedas imprimir en tu casa sin haber pedido la autorización al dueño, al titular de la patente, también puede generar problemas. Entonces, en todas las áreas de la propiedad intelectual van a haber cuestionamientos, de hecho ya los hay, y quizás en algunos otros han dicho que esta tecnología es incluso capaz de reproducir hasta armas, ¿no? Hasta órganos del cuerpo. Entonces, todo eso va a traer una nueva discusión que mezcla los temas de leyes con derecho de disidencia, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.